Hola amigos, hoy quería hablarles del Valle de las Ballenas. En el desierto occidental de Egipto, pasado el paréntesis verde que supone el oasis del Fayum, se encuentra uno de los lugares más excepcionales para la paleontología, Wadi al-Itan, que en árabe significa el Valle de las Ballenas. El nombre se debe a la gran abundancia de esqueletos de cetáceos prehistóricos, pertenecientes en su mayoría al Eoceno, entre 56 y 34 millones de años aproximadamente. Es uno de los lugares del mundo con mayor número de fósiles de este tipo y tienen un estado de conservación excepcional, lo cual le valió el reconocimiento del UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero, a pesar de que fueron descubiertos a principios del siglo XX, durante muchas décadas, los fósiles permanecieron abandonados. En parte, esto se debía a que es un lugar muy remoto, al que resultaba difícil y peligroso ir, y en el que tampoco había nada de valor. Pero no solamente esto, las gentes del lugar consideraban que este era un lugar maldito, al que debían evitar acercarse. El oeste del Nilo era, desde el tiempo de los faraones, un lugar asociado con la muerte. Las necrópolis egipcias siempre se situaban en la ribera occidental del Gran Río, la dirección en la que se ponía el sol. Allí comenzaba el desierto, dominio de Suti o Set, el temido dios del caos y los conflictos, y donde moraban los chacales, la encarnación de Anubis, el guía de los muertos en el más allá. Era, por lo tanto, en el imaginario colectivo egipcio, un lugar en el que obraban fuerzas sobrenaturales. Y al que nadie se acercaba, a excepción de quienes no tenían más remedio, como los conductores de caravanas y los beduinos. Fueron estos últimos quienes descubrieron los primeros fósiles, que aparecían en la superficie del desierto de manera natural por la acción del viento. Pero, lejos de publicitarlo, les dio un motivo para alejarse de ahí. Aquellos enormes huesos solamente podían pertenecer, según ellos, a los yin o genios, seres sobrenaturales de los cuentos populares, como las mil y una noches. La concentración de esqueletos, incluso antes de que comenzaran las excavaciones, fue interpretada como señal de un sitio de reunión de estos seres y, por ende, un lugar maldito. Además, la cuenca se encuentra a los pies de una montaña con un nombre que habla por sí solo, Gareth Gohanam, la montaña del infierno, debido al color rojo del que se tiñe con la luz del amanecer. En la década de 1980, el lugar comenzó a despertar el interés de los paleontólogos que habían oído hablar de él. Lo que encontraron fue todo cuanto un investigador de su campo puede soñar. Muchos fósiles, un entorno que había permanecido inalterado por el ser humano y un terreno óptimo para la conservación de los huesos y muy fácil de excavar. Sin embargo, también los cazadores de fósiles se sintieron atraídos por el lugar y comenzó una rapiña que al menos tuvo el efecto de llamar la atención de las autoridades hacia la necesidad de proteger aquel lugar excepcional. El nombre de Valle de las Ballenas se debe a que la mayoría de los fósiles son de Arqueocetos, un grupo extinto cuyo nombre significa cetáceo arcaico y que representa el eslabón en el cual este tipo de mamíferos pasaron de la vida terrestre a la acuática. Los más comunes son los de Bacilosaurus y Dorudon, cetáceos carnívoros ya completamente marinos y de Sireneos primitivos, un orden de mamíferos marinos no cetáceos, herbívoros, cuyos únicos representantes vivos son los dugongos y los manatíes. También se han encontrado fósiles de otras épocas geológicas pertenecientes a mamíferos terrestres y marinos, tortugas marinas, peces y reptiles. Aprovechando la categoría de Patrimonio de la Humanidad que ostenta desde el año 2005, Wadi al-Itan se convirtió en un modesto destino del ecoturismo con unos pocos miles de visitantes al año, según las cifras del gobierno de Egipto. Algunos de los fósiles fueron dejados al intemperie como parte de un museo al aire libre, con un recorrido que discurre por una pequeña parte del lugar, que en total suman los 200 kilómetros cuadrados. Además de los fósiles, el otro gran atractivo del lugar es su fauna viva, en especial el popular zorro del desierto o Fenec, que se acerca a los campamentos por la noche en busca de restos de comida. Aquí podemos imaginar que esta árida extensión estuvo cubierta por un mar con ballenas nadando y cazando. Hoy los visitantes de Wadi al-Itan recorren un sendero marcado con piedras para ver las rocas que albergan los fósiles de las antiguas bestias marinas. Egipto no es el único país donde se encontraron restos de ballenas primitivas. Este maiacetus de 47 millones de años fue encontrado en Pakistán y se encuentra en el Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan. Con extremidades robustas y pies palmeados, se desplazaba por tierra como los leones marinos. Las patas también le servían para nadar y usaba la cola básicamente como timón. Con el tiempo, las ballenas llegaron a ser nadadoras más eficientes impulsándose con movimientos de la cola. Las patas traseras menguaron y las delanteras se convirtieron en aletas. El campamento base del área protegida está al abrigo de un pequeño montículo que lo resguarda del sol y de los fuertes vientos cargados de arena que periódicamente barren la zona. La temperatura en verano alcanza los 49 grados centígrados. Aquí podemos ver las patas traseras de 45 centímetros de longitud del Bacillosaurus. Estas eran demasiado pequeñas para soportar el peso de una ballena de 16 metros de largo. En realidad, el animal no abandonaba al medio acuático pero la conservación de las patas es una evidencia espectacular de que las ballenas primitivas caminaron y hasta corrieron por tierra firme. Hace 37 millones de años en las aguas del antiguo mar de Tetis estas bestias de 16 metros de largo con mandíbulas enormes y dientes afilados morían y se hundían en el fondo del mar. Con el transcurso de los milenios un manto de sedimentos se acumuló sobre sus huesos. Por fin el mar retrocedió y cuando el antiguo lecho marino se transformó en desierto el viento comenzó a desgastar la arenisca y la arcilla depositadas sobre los huesos. Poco a poco el mundo estaba cambiando. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron a la India contra Asia y se formó el Himalaya. En África nuestros antepasados remotos adoptaron una postura erguida y comenzaron a caminar sobre dos piernas. Los faraones construyeron las pirámides Roma ascendió y cayó y durante todo este tiempo el viento continuó excavando. Entonces un día llegaron los paleontólogos para terminar el trabajo. Las ballenas figuran entre los pocos mamíferos que dieron una vuelta evolutiva de 180 grados volviendo a adaptar su cuerpo terrestre para sentir comer moverse y aparearse debajo del agua. Las primeras ballenas aparecieron hace unos 55 millones de años como los demás órdenes de mamíferos modernos durante un periodo de calor al comienzo del Eoceno vivieron en la costa oriental del mar de Tetis cuyas aguas cálidas saladas ricas en vida marina y sin dinosaurios ya que se habían extinguido 10 millones de años antes ejercieron sobre ellas una fuerte influencia evolutiva buscando nuevas fuentes de alimento en aguas cada vez más profundas aquellas habitantes de la costa desarrollaron hocicos cada vez más alargados dientes más afilados rasgos bien adecuados para atrapar peces hace unos 50 millones de años alcanzaron la fase representada por Paquisetus buenas nadadoras de cuatro patas que todavía podían caminar en tierra firme al entrar en el agua las primeras ballenas alcanzaron un medio inaccesible para la mayoría de los mamíferos con refugios y comida en abundancia y pocos competidores y depredadores condiciones perfectas para una explosión evolutiva en ese momento hay un estallido de experimentos la mayoría de los cuales acabó en extinción mucho antes de los tiempos modernos por ejemplo ambulocetus un cazador de 700 kilos de peso con patas cortas y enormes fauces alargadas o dalanistes de cuello largo y cabeza de garza o macaracetus con una trompa corta que tal vez usaba para comer moluscos bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero otro día un abrazo muy grande para todos ustedes un abrazo muy grande y si les gustó un abrazo muy grande y si les gustó